Paz de Cristo, ¿cómo están? Espero que estén en gran bendición el día de hoy. Hoy te voy a dar algunas razones para saber si esa persona con la que tú estás es la equivocada. Para saber si esa persona que está contigo no es la persona correcta para ti. Y la razón número uno es, te hace sentir solo. ¿Cuántas veces le has dicho que sí a una persona solamente por el miedo de estar solo? Es una pésima, 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 pésima idea que digas, no, pues ya la que sea. La que sea o el que sea es bueno, ya no voy a esperar al tiempo de Dios. Porque Dios no ve que ya se me está pasando el tren. Nunca se te va a pasar el tren. Dios sabe en qué momento mandarte a esa persona que tiene para ti. Pero termina sintiéndote solo o termina con tu corazón destrozado porque no le das oportunidad a Dios de que Él intervenga en tu vida. Deja que Dios haga su voluntad en tu vida, por favor, y ya no te equivoques. No vayas por la vida besando sapos o besando ranitas por ahí. No, no hagas eso. Vas a terminar muy herido y vas a herir a la otra persona y vas a herir hasta terceras personas. Y razón número dos, no se preocupa por ti. Creo que la persona que realmente te ama, la persona que realmente es para ti, se preocupa todo el tiempo por ti. Te dice buenos días, buenas noches, buenas tardes, ya comiste, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Qué tienes? ¿Qué puedo hacer para hacerte sentir mejor? No sé, algo así lindo. Digo, yo todavía creo en los príncipes. No, yo todavía creo en el amor verdadero. A mí sí me han decepcionado mucho, pero no por eso voy a dejar de creer en que existen hombres diferentes. Hay mujeres traumadas. Hay mujeres que dicen, ay, ya no me vuelvo a enamorar. Pues la que se equivocó fuese tú al elegir, porque muchas veces elegimos las mismas características una y otra vez en los varones. Y por eso terminamos heridas, por eso terminamos con traumas, ¿verdad? Muchos traumas. Razón número tres, solo ve lo malo en ti. Imagínate estar con una persona que todos los días te diga, esto no me parece de ti, cámbialo. Mira que no eres como yo quería, mira que esto y que el otro. Creo que es una pérdida de tiempo estar con alguien que solamente te fastidia la vida. Es una pérdida de tiempo estar con una persona que no ve nada bueno en ti. ¿Por qué razón estarías tú con una persona que solamente ve lo malo en ti? Pues no hay razón para que sufras. Simplemente termina esa relación, no te está haciendo bien. Una persona que daña tu autoestima no puede ser la persona correcta para ti. Una persona que no ve nada bueno en ti no es la persona que Dios quiere para ti. La persona que Dios quiere para ti es alguien que se sabe valorar a sí misma o a sí mismo y sabe valorar a la otra persona. No puedes amar a alguien si tú no te amas a ti mismo y no amas a Dios. No puedes simplemente hacer eso, no puedes ir por la vida tratando de reparar corazones rotos cuando el tuyo está destrozado. No puedes hacer eso. Primero amate a ti mismo y después vas a poder amar a otra persona. Razón número 4. Busca cualquier pretexto para alegar. De verdad. No entiendo el por qué las personas buscan pretexto para alegar pudiendo estar bien, pudiendo ser mejor cada día. Yo he visto personas que todo el tiempo buscan lo malo en alguien, lo malo en su pareja y están alegre y alegre y alegre. Y no superan el hecho de que su pareja pues tuvo un pasado. No superan el hecho de que su pareja pues no va a cambiar como ella quiera o no la quiere como ella quisiera. Porque hay personas que te quieren pero no de la forma que tú deseas. Hay personas que se preocupan por ti pero no de la forma en la que tú quisieras que te lo demostraran. Esas son personas raras. Esas son personas que realmente nunca las voy a entender. Y si tú te esmeras por entenderlas, no pues nunca va a pasar así. Hay hombres que son casi igual que mujeres y buscan que una mujer sea detallista, que una mujer sea esto, sea lo otro. Pero no puedes dar algo que... ellos dicen que no pueden dar algo que no reciben. Y yo en cierta parte decido que sí. ¿Por qué? Porque si tú das amor tienes que recibir amor. Pero hay personas que no piensan igual. Hay personas que creen merecerlo todo. Hay personas que creen decir, es que yo merezco lo mejor del mundo. Pero pues tú no eres lo mejor del mundo, ¿verdad? Y también aguas con esas o con esos. Razón número 5. Siempre el malo o la mala eres tú. Siempre. Y no digan que no. Siempre, siempre buscan un pretexto para alegar y terminan diciendo, es que es tu culpa, tú te lo mereces. No, tú no te mereces un hombre que todo el tiempo te eche en cara que tú falleces en tu pasado o que tú falleces en algo que hiciste en tu presente. Tú no mereces un hombre o una mujer que haga esto. ¿Por qué? Nadie lo merece. Nadie merece a un tipo de hombre o tipo de mujer que todo el tiempo vea lo malo en uno. No creo que nadie. Tú busca un hombre o busca una mujer que te haga sentir bien. Busca un hombre o una mujer que resalte tus virtudes. Que no te haga sentir solo. Que cuando estés pasando por dificultades, ella o él esté ahí. Que se preocupe por tu salud. Que se preocupe por tu bienestar. Que se preocupe por todo lo que tenga que ver contigo. Ese es un verdadero hombre que vale la pena. Cásate con alguien que te ame. Porque si tú te casas con alguien a quien tú amas y él no te ama, vas a sufrir toda tu vida. Toda tu vida. Pero en cambio la persona que realmente te ama se va a esmerar por ti. Te va a hacer cosas hermosas para que tú seas feliz. Todo el tiempo va a dedicarte tiempo para estar bien contigo. Y la persona que realmente te ama te lo va a demostrar. No tanto con palabritas. Yo siempre he dicho, yo no soy una mujer de palabritas. Yo no soy una mujer que dice, ay, es que a mí me gustan los poemas. Pues sí me gustan los poemas, pero me gustan más los hechos. Entonces, tienes que ser una mujer que piense más como hombre a veces. La verdad. Hay veces que las mujeres pensamos mejor que los hombres en algunas circunstancias. Pero los hombres siempre son muy buenos para hacer los detalles especiales para la mujer. Así que Dios te bendiga mucho. No te adelantes. Si no, te vas a encontrar con una persona equivocada. Y no vayas por la vida besando sapos o ranas. Porque vas a terminar con el corazón roto. Vas a terminar con el corazón todo destrozado. Y le vas a decir adiós. Dios, pero es tu culpa. No, es tu culpa porque no supiste esperar el tiempo de Dios. Es tu culpa porque tomasen malas decisiones. Es tu culpa porque no sabes apreciar y no sabes valorar a las personas también. Porque a veces hacemos que las personas se alejen de nuestra vida porque las tratamos mal. No sabemos valorarlas. Perdemos el tiempo en buscar más defectos que virtudes en ellas. Y así, y así, y así, y así. Así que Dios te bendiga mucho. Cristo nos ama con amor eterno. Si te vas a casar, invítame a tu boda. Si vas a estar a Alex Campos, mucho que mejora. Dios te bendiga mucho. Y Cristo nos ama con amor eterno. No hay que adelantarnos a sus procesos. Bendiciones azucaradas.